vamos saliendo la primerita lo que no quieres caer es jurel que cada rato nos anda ahí mira frita este animal con un poquito de frijoles con cebollita de casero jugoso así que van saliendo los pacones las de guato las de guato voy a cantar la canción aquella aquí vamos amigos no olviden dejar su like su comentario compartir el vídeo y el que no está suscrito al canal pues suscríbase por favor que miren niños está muy bonita la pesca rico 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 solo con ese pescado grande mira como es si quieres caer ese animal vamos no quieres ni ver y ahí andaban si yo lo olviden grande jurel pero cuando no quieren no quieren dijeron el tabo bien el tabo que es eso vamos a recoger la vamos a echar vaqueco vamos a llevar por chiquito no 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 de broma en broma ustedes nunca han escuchado a la sabrosona sí de broma en broma ustedes nunca han escuchado a la sabrosona de patrón de patrón saludos para todos amigos no me canso de saludarlos Vamos a agradecerles por el apoyo. Miren amigos. Vamos allá despego a ver qué es. ¿Lo sentiste allá? Sí. Es muy pesado venía. Baby, baby, baby. Dijo ya que un día va. A ver qué era. Algún palito quizás. Vamos allá también. Ahí está bien toda agua en el flujo. Está bien calmado el día va. Esa es la dicha de tu abuela. Está grande. Está grande. Mi abuelita hermosa preciosa que la quiero. De mi madre también. Pateco. Bien. 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 Es algo bueno, ¿no? A ver, pero ya viene. Ya viene. Hay que levantarte ahí como. Está bien. No, porque de aquí creo que es una secca, ¿eh? Sí. Ahí viene el palo. Ahí viene el palo. Es una langosta, ¿eh? Es una langosta. Es una langosta. Es duro porque ya estuvo allá va. Quizá. Esta quizá es la que viene molestando. No, puedes saber. Ahí está entrebada también, no. Hasta abajo. No, no. Esta era. Qué linda está la pesta con el chel. Qué bonita. Ahí les puedo enseñar el chel cuando enyele. Aquí viene una langosta. Enfangada de haber estado. Sígan viendo muchachos. No. 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 No.